Para recibir el año, que sea en la monumental Plaza de Toros, la Luz Texas Guanajuato, y el 2017, lo recibimos con un super jaripellazón, domingo primero de enero, regresa el toro que todos quieren ver, el asesino audaz, ese que le llaman el inquieto, de la satánica de San Lorenzo, si señores, el inquieto, el toro de toros, el que ha marcado historia, el letal, lucido, su majestad, el furia roja de Rubén Campa, el furia roja, nada será fácil para los de a caballo, ya que en sus filas viene el demoledor, y la leyenda satánica, la guadalupana de Don Toño Ochoa, también trae con que atorarle, va con su campeón lagarto, cabrito, y el último deseo, Sergio Serrano, con el centenario y el mordullo, y del mero San Miguel de Allende, los abogados del diablo, participan con el lucifer y el gramito, a que jugada buena, con puro toro espectacular, ay a caballo llegan, los ases de Guanajuato, y los inocentes de Lisandro García, y con los ones hay música jaripellera, con banda la super olímpica, la banda super olímpica, con la animación del ángel de la amistad, y ahí te van los precios, para que nos acompañes, con la taquilla de tan solo 100 pesos, claro que escuchaste bien, 100 pesos para que nadie falte, hay regalos y sorpresas con tu boleto de entrada, arrancamos a las 3.30 de la tarde, domingo primero de enero, en la monumental Plaza de Toros, La Luz Teja.